¡Hola! Soy Goku ¿Qué tal saludines? Y nos saludines ¿Cómo están? Espero que estén bien Porque yo estoy... Magnífico Somos amigos en Nota El día de hoy vamos a hacer algo completamente distinto a un tag que tenemos desde el tag de la cartera que no lo hacemos Por cierto, aquí te lo dejo en la descripción el tag de la cartera por si no lo has visto ¿Y cuál será el tag que haremos hoy? El tag... Vamos a hacer el tag del mejor amigo Pues no puedo venir a mi mejor amigo pero pues está al lado, así que me rompo No, no se me salió el tag Esto va a consistir en que uno de nosotros les hará unas cuantas preguntas al otro Y si el otro no sabe, el otro, el otro y el otro le pone un reto O sea, un pequeño reto que se puede hacer aquí en el cuarto No retos de caca, que se trague la caca, no, eso no Que nada más aquí, retos de aquí Porque nos da huevo a salir y nos vea Tenemos que abrir y no, eso, eso da huevo Así que bueno, sin más ¡Empecemos! Pregunta número uno de él hacia mí A ver, ¿qué pregunta crees que un mejor amigo debería de saber? Grupo o cantante Obviamente el Wookie Me encanta maná, maná es lo que más le gusta Y punto para mí Pregunta ahora número uno de mí hacia él ¿Cuál es la bebida que yo más odio? No odio, sino que no puedo tomar Que el que me dice, ven, ándale toma esto Y yo, no, no voy a tomar eso Tengo entendido que no bebes para nada lo que es el refresco Coca-Cola Tampoco ya de los otros, tampoco Bueno, no El que puedo tomar si no hay nada de pillo es fresca Sí, pero es que se hizo bien bien ahí ya Es que hasta el músculo no se construye el solo Le das quito ya la Coca-Cola Hashtag gin Hashtag expresso Hashtag sudor Punto para él Uno a uno y ahora le tengo que hacer una pregunta a él ¿De qué año soy? Y... Facilísimo Está fácil, es de 2001 No, rayos Punto para... ¡Mil! ¿Qué? ¡Ah, es 2000 para de noviembre! Sí, porque... ¿De New York? No, es de 2000 de noviembre porque necesita noviembre Pero va a ser un año menos ¿Ahí está? Es fácil Es 2000, nada de... ¡Soy el año 2000! Ahora sí, va el pequeño castigo Lo vamos a poner a bailar hawaiano ¡Uh! A ver qué tal es bueno bailando Ahora vienen las niñas de primer año a bailar un bonito baile hawaiano Por ser hoy día de las madres ¡Aplausos! Aplaudan por favor ¡Hola mamá! Una, dos, tres Ella es como muy sexy bailar Ojo no, si fuera mujer estaría guapa Esta no sé si la vayas a saber pero... ¿Qué tipo de música me gusta? O sea, ya sabes que es el rock, el rap Pero o sea, ¿qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de música? Porque hay un rock diferente, hay un rap diferente Hay un rap de antes, hay un rap de antes Hay esto y hay esto Ok ¿Qué música me gusta? Pues... Obviamente todos sabemos que... Bueno, amamos Nirvana, ¿verdad? Entonces... Yo digo que... Grunge Grunge no! Eso era antes de mi adolescencia de puberto Entonces, ¿qué eres ahora? Ahorita es el rock de antes El rock clásico Sí, rompeando como... Cuando a perecer un jovencito Mi mamá me decía Si un amor Tratas de encontrar Ay, ya, ya, mejor sin castigo Todos vimos la versión de Ricardo Jagoyano Pero todos queremos ver la versión de Ricardo Jagoyano Así que te toca el mismo reto Ay, no manches que... Y con ustedes, ahora las niñas de segundo Vienen a bailar por el día de las madres Aplausos por favor Te quiero, amiga Incomodidad de extrema Y ahí estuvo el baile del lado Hawaiano Sí, todo Bien sexy Bien sexy ¿Cuál es mi color favorito? El... Desde que yo me acuerdo cuando me dijiste de niños Porque eso no lo dijiste cuando éramos niños Ah, sí Era el amarillo, pero ahorita es el negro Ajá, no, sí Sí, sí Obviamente voy a saber Pero yo no ¿Qué es el amarillo? De niño, güey Estábamos en el salón, en el de la disco En el que era la disco antes ¿Qué? ¿Te acuerdas que nos llevaron y nos dieron algo para colorear? Como Mickey Mouse, El Pato de Una, Rufy Bueno, no recuerdo, pero si lo dije, bueno Pero todos sabemos que hoy en día ¿Qué color favorito es? ¿Puedes ser yo? O sea, el negro No Sí, o sea, el negro Soy racista Soy racista, ya no me gusta el negro Sí, le gusta el negro Sí ¡Gracias por ver este video! Si te gustó Dale me gusta Comenta y suscríbete acá abajo Recuerda que si quieres un saludo, compártese, pues atentos a esa cosa Si quieres un saludo, compártelo y pon nuestra mención en cualquier red social Ya puede ser en Twitter O en... En Facebook O en Instagram O en... Snapchat Snapchat Porque ya lo usamos mucho Ahorita vamos a grabar una en Snapchat Así que espero que lo vean también acá abajo mi segundo canal Donde subo gameplays para la gente que le gustan los gameplays A mí me gustan mucho A nadie le gusta pues, pero... Pero ustedes vean y denle like para ganar mucho dinero y hacer más riscos Así que nos vamos a la siguiente Si no lo suscriben, mandate a un hijo como... Él Nadie me quería, la verdad Es cierto que olía a miados, pero... Cuando me di cuenta, pues... Me empecé a bañar, empecé a tallarme un poco más el área Pues ahí, ¿no? Donde huele a miados uno